Poder mantener conversaciones a grandes distancias, recibir mensajes, una carta, giros, bultos, avanzar en la informatización de la sociedad, son algunas de las prestaciones de dos entidades granmenses, Correos y Etexa, colectivos que ratifican la condición de vanguardia nacional del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, como parte de las actividades por el primero de mayo. El quehacer de la etapa, marcado por el férreo bloqueo y por el SARS-CoV-2, ha impuesto mayores esfuerzos y creatividad. Correos distingue por sobre cumplir las ventas, utilidades, gestiona la calidad de los servicios. Extender la prestación del servicio de pago de giros internacionales a todas las cabeceras municipales, consolidar la modalidad de comercio electrónico como una nueva forma de comercialización, consolidar, así mismo, el avance en el uso de correo como plataforma logística para el comercio electrónico, como forma de encadenamiento productivo de los servicios. Etexa comparte el empeño de estar en línea con el mundo, asegurar la informatización de la sociedad, instala más de 6.000 teléfonos fijos, asimismo, más de 67.000 móviles y más de 2.000 hogares se benefician con Internet, lo que ilustra toda una labor desde el llano y la montaña para que todas las cabeceras municipales disfruten de mejor conectividad con la generación de 4G. La joven generación es protagonista. Los jóvenes comunicadores nos enfrentamos día a día con las limitantes que nos impone el gobierno de los Estados Unidos. Nos imponen nuevos retos que con nuestro ingenio y preparación nos hacemos más competentes en nuestro actual. Para las mujeres y hombres de estos colectivos es un hecho que unidos hacemos Cuba. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.